¿Sabías que el 90% de los datos que genera tu empresa no se están usando? En los siguientes 5 minutos te hablaré sobre inteligencia de negocios y cómo esta tecnología puede llevar tu empresa al siguiente nivel. Muchos negocios están sentados sobre una mina de oro de datos y ni siquiera se dan cuenta. Cada transacción, cada interacción con el cliente, cada visita al sitio web genera información valiosa. Estos datos contienen la clave para una mejor toma de decisiones, una mayor eficiencia y, en última instancia, el crecimiento del negocio. Imagina una tienda minorista que sabe exactamente qué productos se están vendiendo rápidamente y cuándo. Imagina un equipo de marketing que puede predecir la pérdida de clientes con notable precisión. Imagina un fabricante que puede anticipar las interrupciones de la cadena de suministro antes de que ocurran. Este es el poder de la inteligencia de negocios. Al aprovechar el poder de los datos, las empresas pueden obtener una ventaja competitiva en el mercado actual tan acelerado. No dejes que tus datos permanezcan ocultos. Libera su potencial para transformar tu negocio. La inteligencia de negocios, o BI, es el proceso de transformar datos sin procesar en información útil. Se trata de dar sentido a los números y usarlos para tomar decisiones comerciales informadas. Las herramientas y técnicas de BI ayudan a las empresas a recopilar, analizar y visualizar datos de diversas fuentes. Piensa en BI como una lente poderosa que enfoca tu negocio con nitidez. Te ayuda a identificar tendencias, patrones y anomalías que de otro modo permanecerían ocultos. Al comprender el porqué detrás del qué, puedes tomar decisiones más inteligentes que impulsen el crecimiento y la rentabilidad. Si bien las herramientas genéricas de BI pueden proporcionar un nivel básico de análisis de datos, el software personalizado va un paso más allá. Las herramientas genéricas a menudo carecen de la flexibilidad y la profundidad necesarias para abordar los desafíos y oportunidades únicos de tu negocio. Imagina tratar de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo. Así es como se siente usar software genérico para necesidades complejas de BI. El software personalizado, por otro lado, está construido según tus especificaciones exactas. Puede integrarse perfectamente con tus sistemas existentes, manejar tus formatos de datos específicos y proporcionar información personalizada que sea relevante para tus objetivos comerciales. Imagina un mundo donde las empresas nunca se quedan sin inventario ni gastan de más en almacenamiento. La inteligencia de negocios hace que esto sea posible a través de la gestión automatizada del inventario. Al analizar los datos históricos de ventas, las tendencias de estacionalidad e incluso factores externos como los patrones climáticos, la inteligencia de negocios puede predecir la demanda futura con notable precisión. Esta información permite a las empresas optimizar sus niveles de inventario, asegurándose de tener los productos correctos en las cantidades correctas en el momento correcto. Esto lleva a la reducción de los costos de almacenamiento, la minimización del desperdicio y la mejora de la satisfacción del cliente. Asignación inteligente de tareas En el entorno empresarial actual tan acelerado, cada minuto cuenta. La inteligencia de negocios, o BI, puede ayudar a las empresas a maximizar su productividad automatizando la asignación de tareas. Al analizar las habilidades de los empleados, las cargas de trabajo y los plazos de los proyectos, BI puede asignar tareas de forma inteligente a los miembros del equipo más adecuados. Esto garantiza que las tareas se completen de manera eficiente y eficaz, liberando tiempo y recursos valiosos. Imagina un mundo donde los proyectos se completan a tiempo y dentro del presupuesto, gracias al poder de la asignación automatizada de tareas. Escribe en los comentarios si te gustaría implementar esta tecnología en tu negocio. Transformando el servicio al cliente con información basada en datos En el mundo actual centrado en el cliente, brindar un servicio excepcional es primordial. La inteligencia de negocios puede ayudar a las empresas a obtener una comprensión más profunda de sus clientes, lo que les permite brindar soporte personalizado y proactivo. Al analizar los datos de los clientes, como el historial de compras, el comportamiento de navegación y las interacciones de soporte, BI puede identificar patrones y predecir necesidades futuras. Esto permite a las empresas anticipar los problemas de los clientes, proporcionar soluciones personalizadas y crear una experiencia del cliente más satisfactoria. Integrando BI para la toma de decisiones automatizada Imagina un negocio donde las decisiones se toman en tiempo real, basándose en la información más actualizada. Este es el poder de integrar BI con los sistemas de gestión o CRM existentes. Al conectar tus fuentes de datos, creas una única fuente de verdad que proporciona una visión holística de tu negocio. Estos datos en tiempo real permiten la toma de decisiones automatizada, como ajustes dinámicos de precios, campañas de marketing personalizadas y gestión proactiva de riesgos. Al automatizar estas decisiones, las empresas pueden responder a las condiciones cambiantes del mercado con agilidad y precisión. Libera el potencial de tu negocio con BI El poder de BI es innegable. Permite a las empresas tomar decisiones más inteligentes, optimizar sus operaciones y obtener una ventaja competitiva. Al aprovechar el poder de los datos, puedes liberar el potencial oculto dentro de tu organización. Imagina un futuro donde tu negocio sea más eficiente, más rentable y más centrado en el cliente. Esta es la promesa de BI. No dejes que tus datos acumulen polvo. Libera su potencial para transformar tu negocio. Actúa hoy. No dejes que tus datos acumulen polvo. El momento de adoptar BI es ahora. No dejes que tus datos se queden en hojas de cálculo y bases de datos. Ponte en contacto con un experto en BI hoy mismo para hablar sobre cómo puedes convertir tus datos sin procesar en información útil. El futuro de tu negocio depende de ello. Suscríbete para más contenido de valor.